...de la fuerza, Ángeles. Bueno. Bienvenida, Ángeles. Bueno, 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 Ángeles. Qué linda, Ángeles. Hay fuerza ahí, ¿eh? Adelante, eh. Es más, que salgan todas las de fuerza, por favor. Dale, dale. Que salgan todas. Así la titula, ¿no? Que salga Florencia, que salga Noelia. Vamos, Florencia. Vamos, Noelia, adentro, a la cancha. Esa es la actitud, ¿eh? Señoras y señores, está Ángeles. Mirá, no, la garra que le está poniendo a usted. Mirá. Si querés darte gusto y disfrutar algo rico, esponjoso, probá Gong y no vas a parar de comerlos con 99 calorías de sabor. Gongis, búscanos en Instagram como golosinas villiquen y enterate de nuestras novedades. A ver. Es que es mentira. No puedo estar en un mejor lugar. Vino de allá. ¿Qué es eso, ya, flaco? Gongis, esponjosamente ricos. Ángeles, Locomotora. Locomotora, Ángeles. 10 segundos y equipás tu cocina completa. Cocina, heladera, microondas, pava eléctrica, cafetera, todo. Vamos, ¿eh? Dale, ¿eh? Quiero saber qué comió hoy, porque yo tuve un desayuno de lujo esta mañana. Ah. ¿Qué desayunaste? Competencia. Hoy desayuné ganas de llevarme los premios. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para vos te vas esto! ¡Para vos te vas! ¡Para vos te sacan! ¡Guárdate el vuelto! No le gustó, ¿eh? Para porque hay alguien. ¿Quiere decir lo que comió? Sí. Pero es que ya contra lo que ella comió... Ya está. No, si desayunas mondongo. Ya le ganó, listo. Ángeles, está Noelia, ¿preparadas? ¿Listas? Vamos, ¿eh? Dale. Ya, dale. 10 segundos. ¡Vamos, Ángeles! ¡Vamos, Ángeles! ¡Vamos, Ángeles! ¡Vamos, Ángeles! ¡Vamos, Ángeles! ¡Dale, Ángeles! ¡Por la cocina completa! ¡Mirá lo que hace! ¡Mirá! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Pará, pará, vení, por favor! ¡Vamos, Ángeles!